A veces podemos llegar a pensar que las personas que vemos en la televisión tienen demasiado dinero y que tienen la vida perfecta. Lamentablemente esto no es así, al menos en la mayoría de los casos. El pasado fin de semana surgieron algunos rumores de que la actriz Renata Flores se encontraba viviendo en la calle. Esto debido a que tuvo muchos problemas económicos. Y es que desde 2013 Renata Flores, actriz conocida por sus diferentes interpretaciones en Rosa Salvaje, Rosa Linda y Rebelde, no había conseguido otro papel en la televisión, lo cual la llevó directamente a la pobreza. Renata Flores comenzó su carrera en 1964, pero lo hizo como cantante de rock and roll, interpretando temas como Mi novio Juan. Hasta tres años después ella incursionó en la televisión. Sus primeras apariciones en la pantalla chica fueron en los melodramas llamados Gente sin Historia, de 1967, y Juventud Divino Tesoro un año después. Pero el primer gran papel icónico que tuvo llegó casi 20 años después en Rosa Salvaje, cuando interpretó a Leopoldina, una empleada doméstica de la Casa Linares y secuaz de la villana Dulcina, interpretada por Verónica Castro. Después de ese personaje Renata participó en memorables telenovelas de la década de los 80, al igual que de la década de los 90, como Mi querida Isabel, La Usurpadora y Rosa Linda. Durante los años 2000 también la pudimos ver participando en telenovelas infantiles, las cuales por cierto fueron un éxito rotundo, como Carita de Ángel, Vivan los Niños, Rebelde y Lola Érase Una Vez. Para el 2013 la actriz tuvo su última aparición en televisión, en la telenovela llamada Amores Verdaderos, donde interpretaba a Imperia Roca, y después sin tanta explicación y detalles, desapareció por completo. Actualmente la actriz Renata Flores tiene 70 años, y vecinos de la colonia en donde se encuentra, aseguran que la han visto viviendo en su carro, junto con dos de sus perritos. Esta lamentable noticia la informó el youtuber Alejandro Zúñiga, el cual aseguró, la actriz Renata Flores, a quien ubican por su interpretación en Rosa Salvaje, donde hizo a la villana Leopoldina, lamentablemente vive en la calle. No ha trabajado en una telenovela desde el 2013, donde hizo a Imperia en Amores Verdaderos. Zúñiga también reveló que por la precaria situación económica que está viviendo, ella tuvo que pasar a vivir a la calle. Usuarios de redes sociales después de que salió esta noticia, empezaron a cuestionarse qué fue lo que realmente le pasó a la actriz, en un grupo de Facebook llamado Colonia Navarte y Álamos escribieron. Vecinos de la Navarte, ¿alguien sabe qué pasó con la señora de la foto? Vive en un auto rojo que estaba cerca, del parque casi esquina con Monte Albán. Desde hace unos días ya no está su carro, y no la he visto a ella. Vivía en un carro con sus perros, en una situación lamentable. Ella era actriz. Internautas empezaron a sumarse a esta publicación y revelaron, entre otras cosas, que esta señora parecía una persona con mucha clase. Otras personas no podían creer que una actriz de su talla viviera sola y aseguraban que les daba mucha tristeza que alguien la pudo haber abandonado. Las personas en este grupo de Facebook realmente se veían preocupados por el paradero de la actriz, y mencionaban que en los próximos días empezarían a buscarla. En ese característico auto rojo con sus dos perritos. Usuarios de esta red social también mencionaron que la actriz todos los días solía darle de comer a los pajaritos y a las ardillas del parque. Agregando que de hecho ella estaba viviendo en su auto, porque perdió la propiedad en la cual vivía, debido claro a problemas económicos. En respuesta, varios medios de comunicación pequeños le pidieron a la Asociación Nacional de Actores que tome cartas en el asunto y que por favor apoyen a la actriz, brindándole un hogar. Después de unos momentos, la ANDA por fin respondió y aseguró que la casa del actor está respondiendo a la solicitud para que Renata Flores sea admitida en su institución y que deje de vivir en su auto. En este comunicado de hecho podemos escuchar la voz de la propia Renata, asegurando que está bien, está en casa. Estoy bien y como en casa, protegida y rodeada de amigos, mejor imposible. Por favor, acayen la mala información que circula de mi persona. Besos y abrazos, los quiero. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.